Este martes a las 8 en Más Que Cine por MOL TV tenemos un programa lleno de información para ustedes. Desde Toronto, Reese Witherspoon nos habla de su nueva película Alma Salvaje, que llega al cine esta semana. Además, conoceremos al robot Chappie en la nueva película de Hugh Jackman. Le tendremos un resumen de todo lo que pasó en la entrega del premio Oscar y un súper detrás de cámaras de la nueva película de James Bond, Spectro. Ya lo saben, descubre esto y todo lo que pasa en la pantalla grande en Más Que Cine. Este martes a las 8 en MOL TV y con repeticiones diarias. ¡Gracias!